¿Qué tal, mis queridísimos Sagitarios? ¿Cómo están? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Pues que le hagas muchísimo caso a tu voz interior. Vas a presenciar cosas que te van a hacer madurar y debes de tener aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Más que estamos entrando al signo de Leo el día de lunes, el que nos trae con su gran corazón cambios extraordinarios que vamos a dar, un poquito dadivosos, un poquito dadivosas, y esta mezcla con el signo de Leo bastante extraordinaria con la luna creciente. Así de que te quiero relajado, relajada, en silencio, y pues entre menos nos aceleremos en esta semana, en esta quincena, todo se nos va a dar por añadidura y todo va a salir perfectamente bien. ¿Qué nos dicen nuestras cartas maravillosas? Mira, pues un descanso totalmente amoroso, lleno de vitalidad, rejuvenecer. Realmente déjate llevar por esta luz tan extraordinaria que es la luz del universo. La luz del Espíritu Santo, cerrando tus ojos, llenándote verdaderamente de esta luz para que recibas el equilibrio de perfección en este momento, en este instante, y respirando profundamente en cada respiración única y exclusivamente por tu nariz, soltar tu cuerpo, soltar tu cuerpo, para bañarte y que seas dirigida o dirigido por la luz del universo divino. Esta energía universal e inteligente nos da la sabiduría, la paz, la tranquilidad que necesitas, principalmente en esto que te augura el universo maravilloso. Así de que vamos a rejuvenecer en el equilibrio de perfección con esta carta tan bonita que fue tu inicio. Y sí, verdaderamente, pues hay cerradito tu segundo chakra. Vamos a hablarle a nuestro arcángel Ariel para que nos fortalezca, ya que tú eres una persona con gran, pero gran alto de creatividad. Así de que no quiero que suspendas esa creatividad maravillosa que tienes, abriendo nuestro chakra fabuloso, pues un poquito de inflamaciones, un poquito de dolor en el estómago, lo que es todo tu tronco, tanto la parte baja como la parte alta. Vamos a girar, a girar, a girar, a girar nuestra energía para poderlo abrir y seguir adelante, ya que el universo te está diciendo pues más tranquilidad, más paz, más armonía para que tengas esa energía pues realmente y te sientas de maravilla porque sí, hay planetas que te están ayudando para que tú te sientas perfectamente bien. Vas a andar un poquito nerviosa, un poquito nervioso, impaciente, pero vamos a dejarlo todo si nosotros nos tranquilizamos y se lo dejamos todo a la luz de Dios y verás que todo va a ser perfecto. Aquí te entregan el mundo, no importa realmente por qué caminos andes o qué situaciones estés creando nuevas, no quiero que te sientas con miedito de no hacer o no actuar, sino todo lo contrario, con una gran fe, con una gran confianza, con esa sonrisa maravillosa que siempre digo y con una seguridad increíble porque tú debes de seguir dando esos pasos. Yo quiero que tengas mucho cuidado en esta semana, en esta quincena, en este mes porque vas a provocar algunos accidentitos, ya sea tropiezos, ya sea situaciones de malestar en tu cuerpo y pues si sigues con esa hiperactividad mal encausada, pues lo único que vas a lograr es tener agotamiento, un agotamiento que dices, ¿qué me está sucediendo? Así de que estos pasos que estás realizando en esta semana, en esta quincena, vamos a darlos firmes, pero con mucha paz, mucha tranquilidad. Y poco a poco te vas a ir sintiendo muy bien porque la vitalidad regresa a ti si hacemos todas las cosas calmadamente. Pues los accidentes, vigílate y analiza cómo andas, ya sea en autobús, ya sea en carro, ya sea en moto, ya sea lo que sea, pero sí, todo tranquilo para que todo se te dé por añadidura. En el hogar, pues bastante, bastante confortable, te traerá mucha fuerza en niveles psicológicos y tranquilidad. Para que tú sigas dando estos pasos a seguir, a continuar con esa confianza y esa fe. Dentro de lo que te vas a sentir muy bien, relajado de la familia, pues sí vas a tener que estar pensando, pensando muchas cosas que vas a llevar a cabo porque, repito, eres un ser bastante creativo, creativa. Y si vas a estar con pensamientos diferentes que vas a llevar a cabo, pues realmente vas a tener nerviositos para estar pensando y organizando nuevas estrategias de trabajo, nuevas estrategias para tu hogar, nuevas estrategias para seguir adelante. Y yo digo que no te preocupes, puesto que el dinero hay abundancia, abundancia, abundancia exagerada en cuestión de la economía. La salud, pues ya te dije con un poquito de nervios, pero en el dinero bastante bueno. Si es importante que tú generes esta economía estando tranquilo y dar esos pasos para que te levantes, que te pongas a trabajar, que sigas adelante, que no ese nerviosismo que te va a caracterizar en esta semana, pues no quiero que le hagas mucho caso. Simple y sencillamente, con gran fe, vamos a trabajar a salir adelante, 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 porque sé que tú puedes, eres maravillosa, eres maravilloso y puedes caminar y puedes crear y puedes inventar y puedes hacer muchísimas cosas. Dentro de tu nerviosismo, pues vamos haciendo una transmutación. Yo quiero que en este momento empieces a iluminarte del color morado. Con tu pensamiento, piensa que esta luz morada llega por la coronilla y lentamente, 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 ese color va a ir bajando, bajando. Tú con tu mente, llévalo hacia abajo, hacia abajo. Tu frente, tus cejas, tu nariz, tu boca, tu cuello, los hombros, los brazos. Sigues bajando, bajando. Vas viendo tu cuerpo, cómo va quedando de color morado hasta que llegues a tus pies. En cuanto esté ahí, respira profundamente y sube, sube, sube el color. Para reforzar todo este cambio de transmutación. Y cuando lo realices, vamos a hablarle a nuestro arcángel Uriel para que se abra este séptimo chakra. Este séptimo chakra es tan importante porque es la conexión cuando está abierto, directa, directa con Dios. Y es cuando a ti se te vienen estas ideas extraordinarias y maravillosas en las cuales tú puedes continuar, continuar. Así de que vamos a transmutarnos y vamos a tener este cambio. Y las bases en cuanto tienes que caminar como ser humano en este mundo terrenal, pues vamos hablándole a Miguel. No quiero que te sucedan accidentes, hay una advertencia, ya sea pequeñitos o ya sean grandecitos, pero el arcángel Miguel nos defiende verdaderamente contra energías negativas y así lo vas a solicitar. Así le vas a pedir ayuda para que corte verdaderamente lo que te estorba a tu alrededor, para que tú des esos pasos firmes y continuar, continuar con esa confianza, con esa fe que debes de vivir el día a día, el hoy por hoy y caminando. Te vuelven a decir que la contemplación, la oración, la meditación en esta semana para ti es verdaderamente un alimento total. Tú piensa que estás en el centro de esta cúpula, las paredes doradas, tú quedas en el centro, todo el lugar se llena de dorado, tú te llenas y empieza a respirar profundo en una contemplación con Dios. Jalas esta energía dorada y ya que estés completamente tranquilo, tranquila, entonces vas a dar pasos para continuar. Si tú le hablas en estos pasos para continuar al arcángel Miguel que te salió en la carta anterior, pues entonces das pasos verdaderamente firmes. Cuando tú empiezas a caminar, aquí te dan, pero claramente, una situación de equilibrio del yin y del yang para que puedas equilibrar este momento tan glorioso. Fíjate que cuando nosotros queremos hacer las cosas solos o solas, no podemos. Pero cuando realmente nomás pedimos esa ayuda al universo divino, pues te fluye todo el dinero que tú quieres, que tú necesitas, te levantas con un estado de ánimo perfecto para continuar adelante, adelante, adelante. Y así es y así va a continuar. Excelentísima tirada para ti con mucha recomendación, mucho silencio. Y esta impaciencia que tú traes, pues mira cómo nos responden en este momento. Tranquilidad, paz y todas las cosas que te está guiando este arcángel es diciéndote no corras. Por más que tú quieras correr, el reloj siempre marca la misma hora. Aquí lo importante es que te llenes de la paciencia para que no se vengan situaciones negativas. Y entes de negatividad no les des la oportunidad de penetrar en tu ser para que tú estés intranquila o intranquilo. Sino todo lo contrario, déjate abrazar por este arcángel tan hermoso que te cubra con sus alas, que sientas ese calor extraordinario y adelante. Vamos, párate, camina, trabaja, evoluciona, dirige esa sonrisa maravillosa y vamos, vamos, vamos con paz, tranquilidad, llevando esta situación adelante. Si vas a buscar personitas que te ayuden en cuestión de tu relación, de tu corazón, porque te sientes un poquito indeciso, indecisa y no sabes qué hacer. Mi mejor consejo es que si buscas personas por donde tú vives, en tus entidades, en tu vida, en tu mundo, pues realmente que sean esas personas que te van a ayudar con consejos positivos. Jamás busques personas que le quieran hacer daño a esa persona que amas, a esa persona que se fue, que quieres que regrese, a esa persona que tú consideras que es tuya o tuyo y que estás pidiendo al universo que no se vaya o que regrese. Yo te invito mejor a que marques mi número telefónico, hagas la cita y que todo salga por añadidura para hacer que regrese la persona amada o que esté contigo la persona amada. Mucho amor, mucho amor. Bien, pero más bien te va a ir en el dinero, en la economía, si tú tomas estos pasos y estos consejos que te salieron en esta tirada tan hermosa. Pues ya me conoces, yo siempre traigo consejos extraordinarios y maravillosos. En esta ocasión, pues te tengo que hablar del intestino grueso. Ya les hablé de la palma de la mano completamente y ahora hablo del dorso de la mano. En esta parte de aquí, tú vas a abrir estos dos deditos y esta parte es blandita, 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 blandita. Y vamos a llegar a este punto en donde está durito, durito y vas a sentir mucho dolor. Aquí lo que tenemos que hacer es apretar con nuestro dedo gordito y empezar la manipulación fuerte, fuerte, hasta que esa bolita realmente se deshaga y te va a ayudar. Dicen que hay dos cabezas, la cabeza que tienes arriba de tus hombros y la del estómago. Pues al manipular tú esta área de aquí, inmediatamente también vas a quitar migrañas, dolores de cabeza, presión alta, muchas pero muchas cosas que están en tu cabecita y que sientes mucho dolor. Pues manipulando este punto de aquí, los dolores de migraña se quitan. Y sobre todo, todas las inflamaciones y que tu intestino grueso no trabaja, pues aquí va a haber esta manipulación. Recuerda que siempre los masajes son muy fuertes, energéticos, con mucha fuerza. Tú comienzas aquí en este punto, el dolorcito va a irse un poquito para acá, pero luego empieza a subir, a subir, caminando, caminando, este dolor, hasta que encuentras una sanación extraordinaria y maravillosa. Así de que vamos a hacer esto para nuestro intestino, dolores de tu tronco, que sí te salió en la tirada, pues inflamación, gases, cualquier cosa que comes, sientes inmediatamente que te inflamas, pues vamos a trabajar fuertemente este punto tan importante. Y verás los resultados que ya en anteriores signos ya me están diciendo que es un resultado verdaderamente bueno. Y así quiero que sea contigo. Mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte esta maravilla porque aún tengo mucho más. Te veo a la próxima. Bye.